Amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy su amigo Mosky y les voy a enseñar a hacer estas bebidas tan extravagantes. No tan exóticas, pero económicas dirámoslo. Miren, naranja, rojo, morado, amarillo, rojo y verde. Les voy a estar enseñando a hacer estas bebidas para sus fiestas. Entonces, quédense en este video para que sepan cómo se preparan. Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Mosky y aquí estamos con un nuevo video que les voy a traer unas bebidas excelentes. Comenzamos. Amigos, les traigo unas bebidas excelentes para su fiesta. Con unos Smirnoff, unos Skittles. Esperamos que no nos hagan tracala con los Skittles, pero esperemos estén divertidos. A ver si les gusta, van a salir de diferentes sabores, de diferentes colores. Y entonces preparamos esto y para que vean si les gusta. Listo. Que rico huele, esto sí me está gustando. Espero les gusten estas bebidas también a ustedes. Ah, esta sí se puso dura. Espérenme tantito. Ahorita, listo. Ok amigos, ya que estamos destapando los Smirnoff, vamos a listarlas un poquito para este lado. Vamos a prepararlas. A ver si no nos mutan por poner nombres. ¿Verdad? Vamos a calar estos primero. Estas las agarran baratas. Pues, una fiesta barata, si quisieran economizar. Ándale. No, mejor no economicen, está muy difícil de abrir. A ver si es por el otro lado. ¿Para? Peradita de volada se hace. Vamos a separarlas. Ándale, ya no sé si las hayan. Vamos a separar las preferencias, vamos a separar verdes. ¿Cuántos le echamos? 1,10. ¿Cuántos le echamos? 2,4,1,7,8. Vamos a echarle 10 de cada uno. A ver qué nos sale. A ver qué nos sale. Andale, ya nos vamos confundiendo. Mira. No sé si sean 10, pero igual. 3D. Un chorro naranja. Ahora vamos a abrir acá unas de las que son de, digamos, sabo. No sé si les pones. Amargas. No son amargosos. No, no se hacen de economizar, están muy duros de abejos. Oh, ya está. Es por la parte de atrás igual. Tienen acá de este lado. Ahí está. Igualmente, vamos a separar qué se llaman estos que serán morado. Yo creo que sí es morado. Ya ven. Oh, cabrón. Es no sé qué color sean. Y las rojas. Espérenme un poquito, hombre. Usted me hace, esperen. Que soy de lento pensar. Me voy, me voy, me voy. ¿Cuántos tenemos? Necesitamos 6. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces agarramos acá las... ¿Qué otro color tenemos? Ay, las rojitas. Vamos a dar las manajadas otra vez. Ay. Y agarramos las rojitas. Más rojito. Tiene. Ahora sí, ya que tenemos nuestros colores. Vamos a... meterlas. Vamos a meterlas. Bien, a ver, vamos a ver... ¿Cómo nos queda esto? Esto es para que sus fiestas sean un poquito más entretenidas. Fíjame. Chingantes. Ya ando haciendo tiradero. A ver si ahorita viene la chacha María a ayudarnos. Ay María. Vamos a echarles rojo del Saur, del Amargoso. A ver qué tal los chingas. Ya estamos haciendo alto tiradero. Y nos van las amarillas. Ándale María, vente a limpiar. Ay, ándale. Estoy haciendo tiradero. Óptimo. Ok, aquí vienen las... ¿Qué serán? Beige. No sé qué color te dan. Yo las voy a echar ahí. Míjate. Nomás ustedes no hagan tanto tiradero, por favor. Porque si no, los van a regañar. Otro color rojo. Mira, venga, si les van a sacar las últimas. Y ya está. Van a empezar a agarrar su color bonito. Usted ya está agarrando verde, rojo, amarillo, color beige. No sé si sea beige, rojo y naranja. Amigos, como pueden ver, aquí ya tenemos nuestros sabores. Nuestros colores. Verde, rojo, amarillo. Corrección, morado, rojo y naranja. Coméntenlas. Hagan... Díganme cuál es su favorita. Trátenlos en su casa. La verdad, se los recomiendo. Se van a divertir en sus fiestas. Van a ver los diferentes sabores, colores. Vamos a probar la verde, a ver qué sabe. Chequenme. Deliciosas. Les va a encantar, la verdad que sí. Miren. Un delicito. Ahora se salió de duro. Oh, sabroso. Trátenlas, comentenme. Si las probaron, si las trataron de hacer. Sé que les van a gustar. Verán que sí. Ok, amigos. No se olviden de que próximamente se vienen con más videos. Comentenme. Compartan estos videos para llegar a más gente. No se olviden de que aún vamos a ir a Las Vegas. Aún no vamos. Estamos pendientes de eso. Pero sí vamos a ir. Así que manténganse. Compartan para sus amigos. Para que vean también estas deliciosas bebidas. Y las puedan hacer en sus casas. En sus fiestas. Hasta en la boda, si quieren. Pero compartan, compartan. Y para llegar a más gente. Ok, amigos. No se olviden de darle like. Compartir. Comentarme. Si les hicieron estos videos. Por favor, háganmelo saber. Estoy conmigo Mosky. Y nos vemos en el siguiente video.